Comenzamos con el mercado de fichajes, según el diario italiano Tutosports, asegura que los $160 millones que pagó el Barcelona por Felipe Coutinho han disparado de nuevo el mercado. En Italia aseguran que Dybala es más caro que el brasileño, es más joven y marca más goles. Ahora dicen que su precio es de $175 millones de euros para aquel que lo quiera fichar. ¿Qué opinan ustedes de este precio? Déjanos tu opinión en los comentarios. Hablando de Coutinho, el brasileño ya conocía a sus compañeros y está listo para entrenar. La prensa inglesa informa que Alexis Sánchez está como loco por fichar cuanto antes por el Manchester City, tanto que para no esperar hasta verano renunciaría a una prima de fichaje de casi $30 millones de euros y con ese dinero pagar el traspaso al Arsenal. Sin embargo, Wenger niega que haya contactos entre Alexis y Manchester City. Veremos qué termina pasando. Rafinha ha sido ofrecido al Inter de Milán, ya que el jugador del Barcelona sigue sin entrar en los planes de Ernesto Valverde. Otro jugador que podría llegar al Inter es de Ulofeu. Ya le dio el sí al club italiano, según la Gaceta. Fellaini ha rechazado la oferta de renovación con el Manchester United y le ha comunicado a Mourinho que quieren dejar el club en verano, justo cuando termina su contrato y podrá negociar libremente con cualquier equipo. Arsenal y Liverpool están muy interesados en Leymar. El de euros tendrán que pagar por el jugador. Ceballos podría regresar al Betis por no tener actividad. El presidente del Betis asegura que en el fútbol puede pasar de todo. El club chino Evergrande desmintió la negociación por Aubemayang. El día de ayer los medios españoles aseguraban que el delantero estaría jugando en China la próxima temporada, pero es completamente falso. El Barcelona está en problemas. Ha gastado 312 millones en refuerzos y aún falta Yermina. La masa salarial pondrá en crisis el club azulgrana, a menos que venda a varios de sus jugadores. Real Madrid está tras los pasos de Eden Hazard. El jugador tiene contrato hasta 2020 y sigue sin querer renovar. Es posible que el Madrid haga una oferta importante en verano, ya que el día de hoy, Zinedine Zidane dejó muy claros sus planes. Dijo lo siguiente, no voy a necesitar a nadie y ya está. Para ser muy claro, no quiero a nadie. Empezamos con una plantilla y creo en ella. Finalizó. Neymar felicitó a Coutinho por su llegada al Barcelona por medio de Instagram y se burló de su peinado con este mensaje. Y me digo, ¿este peinado está a la moda? Ronaldo el fenómeno habló en un programa de televisión y aseguró que la época de los galácticos fue una época increíble. Se la pasaba muy bien, especialmente en los entrenamientos, donde veía la elegancia de Zinedine Zidane relajado, haciendo cosas que en los partidos no mostraba. Terminamos con Zlatan Ibrahimovic, quien habló en una entrevista y arremete contra el público francés. Dijo lo siguiente, aquí en Francia tuve problemas con vuestra actitud. Extraño, vosotros me llaméis arrogante y los franceses son conocidos por ser arrogantes, así que soy exactamente como vosotros. Deberáis adorarme porque estoy representando a Francia. Muy bien, aseguró el sueco. Esto es todo por hoy, te recuerdo que no olvides suscribirte a nuestro canal si en verdad eres un verdadero adicto al fútbol. Búscame en Facebook como Brandon Ambriz y nos vemos. Hasta la próxima.